ahora vamos a empezar con la con la caragua de la besi de la besi no démosle pues pelemos los carabos mientras está el desayuno pelemos los carabos pero no me digas que ustedes mujeres no trajeron cuchillos y venían a cocinar aquí al más sigo de gusano tiene algodón es que parece algodón en la cagadita de ellos creyó yo creo que cuando mudan quizás es así esto está larguito de mudan creo yo de la mosca un peor le voy a contar una historia siéntense pero ahí tiene que ver la norma si no me equivoco también esta historia fíjense que hace unos días en un nido que estaba ahí de palomitas en la sede cayó una palomita recién nacida pero que estaba ni siquiera estaba emplumada sino que apenas tenía canutillo va o sea acababa de nacer y cayó y también había un huevito en ese nido y entonces yo creo que no yo creo que el gordo andaba limpiando los aires y allí en un aire estaba encontró la palomita esa recién nacida y un huevito allá en los aires entonces me los dio a mí me dice mira esto estaba en un aire me dice a le dije yo aprovechando que tenemos la incubadora lo voy a meter ahí para que para que la termine de emplumarse y los huevitos para que nazcan le dije yo va entonces vengo yo y lo voy a meter la incubadora va y entonces le dije a la norma norma me acordás que voy a meter esta palomita y estos huevitos y ahí los venís a ver bol le dije yo para que para más a más tarde para sacarlos va y la norma el vídeo también cámara y a mí se me olvidó cuando vengo como a lo como a los diez días de que estaban ahí me acordé yo de que había la palomita a los diez días unos diez días espéreme me acordé yo de la palomita va entonces yo voy a ver si ya está emplumada 10 días después va y la voy sacando camarada o sea voy abriendo la 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 incubadora va y me voy encontrando con una gran sorpresa que la palomita que había nacido la palomita está chulada la palomita que había nacido la que yo metí que estaba ya grandecita estaba como la norma dice cada sí no es así como estaba y que obviamente no tenía agua ni comida ni nada va así como nació así así se dice y secó entonces como eso tiene temperatura lo que hizo fue disecar pero no me encontré solo con eso me encontré con moscas nacidas adentro y también muertas moscarrones pero no sólo eso también gusanitos que habían andado por toda la charolita por toda la cosita de sanerita del asiento donde les pone el agua que él había puesto yo andaba el montón de gusanos pero ya muertos y va obviamente montón de gusanos que se habían formado que habían nacido de la palomita y de la y de los gusanos nacieron moscas y habían moscas también pero moscarrón echó lo no es que no dura mucho porque es muy muy reseco el clima y caliente no es que limpia hasta que nacen un poquito y la moda sabía porque prácticamente yo no sabía si no la norma porque de ellos estaba solo el cascarón así que yo creo que no nacieron pero se disecaron no pero en el término que estaba ya para nacer si le habrá ayudado ya estamos nacidas para no dejar la vida así pues pero se suponía que después la iber a ver yo iba a estar en tu maldita y le iba a sacar y le hemos empezado a comida rocita y todo pero que diablo igualito que la zona de la norma me acordé yo cuando vi la palomita pero porque yo a ella le dije porque parecía como ella no es bueno es que estaba previamente los huesitos nomás y seguro que eran gusanos de la roja y estaba ahora el pico ahí está todo disecado todo porque sabe como mira como cuando un que queda disecado también que la guerra corriente algo así es solo los huesitos quedan ahí en la cara cuando quedan así cuando la garra corto de circuito la corriente se dice que y así lo vas a pelar a para después quebrar lo que como se hace y traer un colador para ti para ti mexicana mejor vayan a hacer batalla ustedes que venga la gladi hay que llevar carne mañana para yo creo que haya quizá para verle no hay que llevar yo voy a llevar carbón carne también cuando salíamos aventuras y nos ponía desayuno no con nosotros la de cero ciudad atenta con todo el mundo y la gladi mire la ley para listar lo que estas viejas se tardaron como una hora ya y venía en el carrito la gladi en menos de quizá en cinco minutos la lista todo en un local antes que íbamos a río normal tenía todo es cierto que ven cuando le pidaba un cuchillito algo pero a ella nos tocaba estar esperándonos para que nosotros saliéramos pero ella ya tenía que tenía todo ajá y una pura pingüina pero ya lleva lista ya habíamos desayunado nosotros y no porque no estoy hablando más que a mí me dice y como 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 son mensaje cuando enferma solo enferma pasada desde que se salió al canal y no sea tan exagerada bueno es que una cosa que teníamos ahí adentro y allá fuera otra cosa y estamos hablando que le extrañamos para que haga comida nadie ha dicho que no importa si la ley está ahí o no está ahí que en el canal extrañamos porque ustedes no tienen para eso sí y la hueva todos los días le escribe a mi mami vieja como esta vieja como le ha ido y que nadie está hablando si la sí a nadie está hablando de unos intereses y la isla está viva no está viva ya estamos hablando de que ella era buena para esto hasta hipócrita está llena pobre vez y que tiene que ver la vez y con eso y le extrañamos y dijo ella sarcásticamente así le extrañamos dijo entonces viene y no me acuerdo qué más le dijo y salió a la parte y me dijo para ti pero para ti pero no digan nada porque cuando estabas allá en el naranjo voy tu mamá muriéndose para el código dice yo no estoy yendo a verla prefiero que se muera pero yo no me quiero enfermar de cobre acuérdese que ni siquiera se acercaba aquí es cierto y todo el tiempo que tu mamá cuando tu mamá estaba en el canal y vos estabas ahí nomás en el seguro a la bicha le tocaba ir a cuidarla y vos ni te acercabas sí es cierto ahora porque venía la fuerza poquito a bajar no porque vos no te acercas a ver a tu mamá no pero fuimos en la tarde ya la cita en la tarde que publicó en facebook si alguien conoce la plaga y quiere mandarles alguna comida mándenla conmigo y no los no los no los no los no los menosprecien por favor que todos podemos pasar por esto hoy por ti mañana por mí para ti y le mandó mensaje le mandé un mensaje a la parte y le dije para ti mira tu mamá se está muriendo le dije después de mí le dije yo va